Muy buenas tardes, bienvenidos al segmento de Información Internacional. Capturan a Óscar Osvaldo García Montoya, alias El Compayito, acusado del asesinato de 300 personas mientras dirigía la organización delictiva La Mano con Ojos. El delincuente de 36 años de edad fue capturado en una casa de seguridad ubicada en la delegación LALPAN, portando un arma de fuego calibre de 9 milímetros. Se ofrecían 5 millones de pesos de recompensa por su detención. El presentarlo a los medios, Castillo informó que El Compayito planeaba matar y descuartizar a 6 personas este fin de semana, ya que sospechaba que podrían traicionarlo. El funcionario añadió que el video con las declaraciones será dado a conocer el próximo lunes. Óscar Osvaldo García Montoya nació en Guasave, Sinaloa, trabajó como policía municipal en La Paz, Baja California, y en Los Monchis, Sinaloa. Desertó de la Secretaría de Marina, donde fue cabo de infantería. En el año 2002 se unió al cártel como sicario en la plaza de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y fue jefe de seguridad y jefe de escoltas de El Indio, la Barbie, el JJ, y al trabajar en el cártel de Beltrán Leiva. Cuenta que el 23 de diciembre del año 2010 comenzó su confrontación con el JJ, al haber detenido a Alejandro Yañez Hernández, el incorregible. En esa ocasión firma por primera vez como La Mano con Ojos, y anteriormente rotulaba a sus víctimas como el compayito. Participó en el asesinato de 24 personas halladas en la Margesa, Estado de México, de los cuales 15 fueron decapitados. El 23 de noviembre del año 2008. La organización de La Mano con Ojos, la cual está al servicio del cártel de los Beltrán Leiva, ha incrementado recientemente su actividad delictiva en el Estado de México y en el Distrito Federal. ¡Gracias!